Bueno, vamos a pasar a otros temas y también importantes, desde luego, hemos invitados, nos hizo el favor de aceptar esta invitación, la magistrada Yermina Valdovino, quien es la presidenta actualmente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a partir de este año, Guille. Así es, Arnoldo, a partir del 2 de enero. No eres la primera mujer que encabeza, ¿verdad? Ya ha habido otras antes. La doctora Teresita. Sí, así es. Teresita de Jesús Rendón. Ahí sí ha habido equidad de género, en el Tribunal de lo Contencioso. Bueno, gracias por estar acá. Vamos a que nos platiques, primero que nada, de los eventos que has tenido recientemente, porque, bueno, vimos que presentaste un libro, un libro editado por ustedes mismos. No, fue un libro editado por el CIDE. Correcto. ¿Pero ustedes participan? Nosotros hicimos algunos comentarios, o sea, nosotros organizamos el evento. ¿Lo tienes aquí, el libro? Sí, sí, sí. Es el libro Perspectivas Comparadas, de la Justicia Administrativa. Está editado por el CIDE, y bueno, pues como todos sabemos, el CIDE es una institución desde hace ya más de tres décadas, que es un actor, pues muy importante en los debates teóricos de los temas que están en la agenda pública. Así es. Pero que incide mucho, y propicia cambios. Ah, sí, claro. Es un espacio académico muy activo en la vida pública también. Sí, definitivamente. Y aquí, pues bueno, es también coautor el doctor José Roldán Shopa, que, bueno, ya es una persona que conozco ya desde hace mucho tiempo. ¿Lo han traído ustedes? Sí, lo hemos traído nosotros. De hecho, él participa como catedrático en la maestría de Justicia Administrativa que tenemos. Este, pero te decía que yo ya lo conocía porque con él, pues también estuvimos trabajando lo que fue en su momento la Ley de Responsabilidades, la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Este, ahí yo tuve mi primer contacto con el doctor Roldán Shopa. Y bueno, aquí él es coautor, trae un capítulo muy especial. Y pues bueno, muy agradecida con él, sobre todo, que haya presentado este libro ahí en el Tribunal de lo Contencioso. La intervención del tribunal en la edición del libro, ¿cuál es? Pues darle difusión a esta obra y tu servidora participó como comentarista. Invitamos, en este caso me dio mucho gusto que participaran en el tribunal, la doctora Teresita Rendón Huerta Barrera. Ella fue comentarista de este libro. El doctor Pedro López Ríos, que fue también mi maestro en Derecho Fiscal. Y también titular del tribunal. Y también exmagistrado del tribunal, correcto. Y la licenciada Silvia León, que bueno, pues ya tiene una vasta experiencia en Derecho Administrativo, en lo que es Facultad Reglamentaria Municipal. Y también mi maestra en la Facultad de Derecho Administrativo. Invitaste a todos tus maestros. Exactamente. Bueno, la doctora no fue mi maestra, su papá sí. Y ahora es rectora del campus. Del campus, así es. Oye, Guillermina, también vimos que te designaron, este es un cargo a nivel nacional, como presidenta de un comité que busca introducir una perspectiva de género en la justicia administrativa. Sí, así es, Arnoldo. Mira, hay un convenio que se celebró a nivel federal, donde participa también la AMIG, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Y en este... El día de ayer tuvimos una primera sesión de este año, de este comité. Es el comité de seguimiento y evaluación. Digamos que esta ya es la estructura a nivel estatal. Es algo que ya inició. Sí, es algo que ya inició. Y es un comité de seguimiento y evaluación del pacto. Está larguísimo su nombre, para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia. ¿Cómo impacta la perspectiva de género? Yo entiendo en otros ámbitos de la justicia, pero la administrativa... Mira, en este comité te comento... Pues es cuestión... Bueno, perdón. Este comité, es muy importante comentarte, que está integrado por el presidente del Poder Judicial, por un representante, que ahorita es una mujer, representante de las juntas de conciliación y arbitraje, por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Y, pues bueno, el día de ayer me propusieron. De hecho, quien hace la propuesta es el maestro Valadez, presidente del Supremo Tribunal. Y, bueno, lo que tratamos nosotros es de dar seguimiento que al interior, al momento de emitir nuestras sentencias, se juzgue con perspectiva de género. Entonces, como un... ¿Y ese seguimiento de tratados internacionales? Sí, sí, sí. Sobre todo es un método para juzgar con igualdad, sobre todo con el principio de igualdad. Entonces, sí serían casos como muy específicos, por ejemplo, o se prestan mucho en materia civil, en materia de cuestiones de seguridad social, como que ahí puedes aplicar esa perspectiva de género. Quizás a lo mejor acá en el ámbito nuestro sería en las cuestiones de responsabilidad patrimonial, o sea, el otorgar la certeza sobre esa igualdad, más que nada. Pero yo veo que el tema de la perspectiva de género está batallando. Todavía no acaba de permear, ¿no? Porque sí tenemos una cultura machista muy arraigada. Coincido completamente contigo. Coincido en las instituciones académicas, en las gubernamentales. Y nos llegan casos aquí muy constantemente. Sí. ¿Cómo ves la tarea? Pues, la tarea es muy importante. Yo creo que siempre hay que sumar actividades de sensibilización. Incluso yo en el tribunal, pues, bueno, me he preocupado por estos aspectos. Que hay, pues, dos actividades muy importantes que he realizado ahorita en este poco tiempo que tengo, porque serán como alrededor de 90 días. El Día Internacional de la Mujer, en el marco de ese Día Internacional de la Mujer, tuvimos la participación, más bien solicitamos la participación del IMUJ y nos dio una conferencia sobre la construcción social del género y la discriminación hacia la mujer. Y, pues, bueno, tuvimos mucha participación del personal del tribunal y precisamente en ese sentido de sensibilizar. Porque, pues, hay muchas personas muy machistas, ¿no? Que como que realmente, como que este tema, como que les da toquecitos, ¿no? Además que los hombres consideran esto como una especie de pérdida de privilegios. Lo vemos en la política con la paridad y todo. Sí, sí, se resisten. Sí, hay una resistencia. Sí, 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 hay. Pero, pues, yo creo que poco a poco con la... No hay que perder este ritmo y yo creo que poco a poco se va a ir logrando esa sensibilización. Los medios de comunicación también nos falta mucha perspectiva de género, sin duda. Sí, pues, muy bien, Armando. Pues, es un tema social. Bueno, ¿y qué otros temas? ¿Qué va a caracterizar tu presidencia, Irma? ¿Qué te planteas hacer? Pues, mira, sobre todo... En un tribunal que ya tiene una madurez que ha alcanzado ya... Y que además le toca ahora cambiar. Tenemos un reto sin duda muy, muy importante, que es, pues, vivir esta transformación de tribunal de lo contencioso a tribunal de justicia administrativa y con la construcción de todo el andamiaje jurídico para operar en el Estado el sistema estatal anticorrupción. Entonces, pues, bueno, es un reto muy importante el operarlo ya hacia el interior del tribunal todas estas cuestiones. Estamos muy atentos con el Congreso del Estado sobre la normatividad que en su momento vaya a emitir, ¿no? El pasado 16 de marzo se presentaron dos iniciativas. Una es sobre, pues, una nueva ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Participaron ustedes en formularla o los diputados se le echaron por su cuenta? Los diputados la presentaron. Fue una de las... Creo que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, si mal no recuerdo, hace la presentación de la iniciativa. Y también la otra iniciativa fue... Me imagino que también un poco en el tema que hay nacional, ¿verdad? O hay características locales diferentes. Pues, bueno, sobre todo, por ejemplo, la integración del Tribunal Loco. La parte de la ley orgánica es, más que nada, la estructura del tribunal, ¿no? Cómo está conformado, quién será su personal, o sea, como las cuestiones básicas. ¿Van a tener que crecer? ¿Aumenta el trabajo? Pues, mira, como va, por ejemplo, bueno, como va la propuesta de la iniciativa, esa ahorita dice que el tribunal contará con cinco salas. Una de ellas será especializada en todo esto de conductas graves. Entonces, pues, sin duda ahí ya está un primer paso que nos dice serán cinco salas. Entonces, tendrá que haber crecimiento, ¿no? Y con los números que tenemos nosotros de asuntos que estamos viendo en el tribunal, pues, creo que se justifica el crecimiento. Bueno, ¿ha variado este hecho de que buena parte de los casos que ingresaban eran inconformidades con multas de tráfico? ¿O persiste? Ah, de tránsito. Sí, no, pues, siguen todavía. Me preguntaban hace algunos días también la prensa que qué asuntos tenemos. Mira, ahorita tenemos como 600 asuntos más o menos que nos han llegado de enero al 2 de abril, como 600, 650 asuntos. Y de esos, un 45% es en línea, que ese es también muy importante, que es un servicio que nosotros ofrecemos ahí en el tribunal. Y me preguntaban que cuáles eran los actos más impugnados, pues, son las multas de tránsito. Tenemos asuntos de responsabilidad patrimonial, de afectaciones, pues, por mencionarte a usted. El tema del acceso a la información, porque yo sé que batallamos mucho con el tema de acceso a la información. Luego vamos al Instituto de Acceso y también nos dan palo. Y ustedes son instancia también, ¿verdad? Sí, somos también ahí, tenemos conocimientos de algunos. Pero no llegan muchos casos todavía. Todavía no muchos casos. Sí, tuvimos por ahí uno de una resolución del YACIP. Ya te vamos a mandar algunos nosotros. Sí, bueno, pues, por ahí los esperamos con mucho gusto. Y además, bueno, eso será este año, tiene que ser este año el Sistema Estatal Anticorrupción. Sí, esperemos que sí se dé en este año. La otra iniciativa que me faltó comentarte es precisamente la iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas. La semana pasada, por ahí del 27 de marzo, nos remitieron, nos hicieron llegar al tribunal estas dos iniciativas, pues, con la intención de que formulemos comentarios, sugerencias muy respetuosas al Congreso del Estado. Al final del día, el Congreso es el que tiene la última palabra, ¿no?, a través de sus legisladores. ¿Esto va amarrado al Sistema Anticorrupción? Sí, esto va con nuestra nueva competencia que surge. Pero, como vemos, hay un sistema nacional, ¿no pueden salirse mucho del modelo que hay? No, por ejemplo, la Reforma Constitucional Federal, pues, ya te da ciertas líneas de cómo debe ser un sistema a nivel estatal. Entonces, ya hubo una reforma a la Constitución local en ese sentido y retoma gran parte de lo que trae la Constitución Federal. Entonces, eso ya está ahí plasmado y ahora faltan, pues, las leyes secundarias. La reforma les da más autonomía. Bueno, digo, de repente vemos que todavía hay quienes piensan que son ustedes una dependencia del Ejecutivo, ¿no? Hasta les pidieron que no se gastaran mucho dinero en los teléfonos. Pero, bueno, tener, digo, adscribirse más al Poder Judicial. En la tendencia que hay de que el Poder Judicial absorba todo el tema de lo que son tribunales, ¿cómo ves el futuro? Pues, mira, hay tribunales de lo contencioso que están adscritos al Poder Judicial, otros que están adscritos al Judicial, otros al Ejecutivo. Entonces, tenemos, tenemos de todo, ¿no? ¿Y autonomía total? ¿Difícil? Pues, no, yo creo que eso también lo ejerces en base a tu propia independencia, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que esa independencia también se refleja en el ser servidores públicos honestos y con bastante ética, ¿no? Terminan, entiendo, dos magistrados este año, sus periodos. Sí. Se viene de la evaluación. Estás muy bien enterada. Bueno, bueno. Arnoldo. A eso nos dedicamos. Sí, 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 dos de mis compañeros. ¿Esto embona también con el tema de la reforma o va, es diferente, va en carriles diferentes? Bueno, pues, hay que, hay que esperar los tiempos en estos, mis compañeros magistrados, exactamente, como dijiste, son dos magistrados, los que concluyen su periodo en diciembre. Entonces, vamos a ver si son ratificados o no nos adelantemos. Les tocará, de todas maneras, a ustedes instrumentar los cambios antes. Así es. Antes de este año. Así es, esa nueva sala. ¿Cómo va el, no es diplomado, es maestría lo que ustedes tienen? Ah, sí, también en relación con nuestras capacitaciones tenemos, pues, muchas actividades que hemos realizado, Arnoldo. Tenemos la especialidad de justicia administrativa que se aperturó en 2016 y va a concluir en enero del 2018. Y la verdad es que hubo mucha gente, no tenemos muchos espacios, rentamos espacios para impartir estas especialidades. ¿No les dieron el Palacio Legislativo que lo querían? No, no, bueno, todavía en esas estamos. Pero bueno, tenemos la especialidad de generación 2016 que concluye en enero. Como hubo gente que, pues, tuvimos gran demanda, pero los espacios con los que contamos son muy pequeños, se acaba de aperturar la especialidad en justicia administrativa 2017. Tenemos también la primera generación de maestría. ¿Es que un año? Es un año, concluyen en septiembre, se inició el año pasado. Y recientemente iniciamos hace un par de días con el diplomado, el diplomado en contención administrativa. Y, pues, bueno, siempre, pues, estamos con mucha demanda. Y, pues, te digo, para eso tenemos que rentar algunos espacios porque hacemos, disculpenme la expresión, circo, marón y teatro, porque la especialidad 2017 y la maestría es en lo que es el pleno y que es también nuestra sala de juntas. Entonces, ahí nuestros mesabancos los metemos. Hoy día funge como pleno, otro día como salón de maestría, otro día como salón de especialidad. Y, pues, bueno, rentamos espacios para el diplomado y para la especialidad 2017. Pero habla de que ha sido un éxito. Sí, sí, definitivamente yo creo que sí. Y nos preocupamos mucho también por tener maestros muy, muy bien preparados. Como el maestro Rodán Chopa. El maestro Rodán Chopa, la licenciada Rosa María Cano. Carpizo. Este, ah, Carpizo vino para conmemorar los 100 años de la Constitución. Estuvo con nosotros, junto con el doctor Alejandro López Solvera. El doctor López Solvera también da clases en la maestría. Un magistrado supernumerario, Alejandro Santiago Rivera también. Y, pues, mucha gente del tribunal, el licenciado Paguamba. Quien más, secretarios de Estudio y Cuenta, proyectistas. También participan en... La calidad académica se ha reflejado en la demanda que tú tienes. Así es. Muy bien. Oye, bueno, pues, estaremos en contacto para cuando se vengan estos cambios. Entiendo que dependen del legislativo, pero ver cómo impacta en el trabajo de ustedes. Y si no se presenta otra cosa antes, pues, también te invitamos, ¿no? Lo que se ofrezca, Arnoldo. Claro que sí. Muchísimas gracias. A ustedes, un saludo. Y a Hermina Valdovino, bueno, pues, a su disposición, la persona ocupada definitivamente, a venir aquí a platicar con nosotros sobre estos temas. Regresamos. Tenemos todavía muchas entrevistas.